... Saludos y bienvenidos desde Barcelona en un nuevo episodio de Business Planet. Esta semana vamos a ver cómo el hecho de proteger un invento puede incentivar la competitividad de una pequeña y mediana empresa. Con nosotros se encuentra Jakub Ramotskin, del Servicio Europeo de Asistencia sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Jakub, muy pocos emprendedores hacen uso de sus derechos, ¿no es así? Un estudio reciente muestra que solo el 9% de las pymes europeas tienen registradas derechos de propiedad intelectual. Esas empresas generan un 32% de ingresos más por empleado que las otras. Como ejemplo, esta empresa de Barcelona que está revolucionando la neurocirugía. Este sistema de fijación craneal no metálico ha hecho de esta pequeña empresa de 13 trabajadores una compañía exitosa. La empresa va a comercializar dentro de poco otro sistema para suturar los aneurismas intracraniales. Ha sido desarrollado con la colaboración de socios alemanes y gracias al programa europeo de financiación Eurostars. Para concretar los términos del acuerdo, contactaron con el Servicio Europeo de Asistencia sobre Derechos de Propiedad Intelectual. El Servicio Europeo de Asistencia sobre Derechos de Propiedad Intelectual nos ayudó a redactar el acuerdo mercantil que firmamos con nuestros socios alemanes. También a crear un acuerdo protector sobre los derechos e intereses de cada una de las partes. De esta forma, la PYME de Monse consiguió la exclusividad de la propiedad intelectual de las aplicaciones médicas del nuevo mecanismo. Aprendimos a gestionar los derechos de propiedad intelectual en el marco de una cooperación innovadora. Gracias a ello, conseguimos trabajar en equipo con socios diferentes en este fijador para aneurismas que nos permitirá crecer como empresa. El fijador será patentado, un paso necesario para impedir que pueda ser copiado. Si este fuera el caso, Monse podrá consultar con este servicio para saber qué acciones legales tiene a su disposición, tanto en la Unión Europea como fuera. Jacob, si Monse quisiera introducirse en América Latina o en Asia, ¿a quién debería dirigirse para proteger y gestionar sus derechos? La Comisión Europea ha creado tres oficinas de asistencia, una en China, otra en el sudeste asiático y otra en Latinoamérica. Sus expertos asesoran a las pymes en la protección, gestión e implementación de los derechos de propiedad intelectual en esas zonas. Los participantes de los programas europeos de investigación pueden utilizar la ayuda de este servicio, pero también las pequeñas y medianas empresas que trabajan en red dentro de la Unión Europea. Imaginemos que soy una pyme y quiero beneficiarme de tus consejos. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres recibir nuestro asesoramiento confidencial y gratuito, lo único que tienes que hacer es llamarnos o enviarnos un mail. Respondemos en tres días laborables y si necesitas más información, puedes visitar nuestra página web. Jacob Ramonsky, muchas gracias por acompañarnos. Para más información, visiten la página web de Business Planet. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!